En Ecuador se han descubierto cientos de especies de flora y fauna en los últimos años. Muchas de ellas son resguardadas en las colecciones de flora y fauna del Instituto Nacional de Biodiversidad. Las colecciones zoológicas son el principal mecanismo de resguardo ex situ del patrimonio natural, mientras que la colección botánica figura entre las más importantes del Ecuador y la región. A través del Proyecto Trilateral de Ecuador con Brasil y Alemania, varios científicos han intercambiado información para fortalecer el manejo y gestión de estas colecciones. Este intercambio científico nos ha ayudado a fortalecer el protocolo de ingreso de datos de especímenes, el mantenimiento de la salud de nuestras colecciones tanto húmedas y secas y también el mejoramiento de la depuración de datos asociadas a estas colecciones. Un herbario es un museo de plantas secas, para que lo tengamos en cuenta. El herbario nacional es el más grande del Ecuador, tiene cerca de 250 mil colecciones de muestras botánicas que pertenecen a diferentes partes de todo el país, incluidas las Galapagos. Estuvimos en el Instituto de Investigaciones del Jardín Botánico de Río de Janeiro, varios colegas, y tuvimos la oportunidad de aprender de los diferentes procesos en el manejo de colecciones y principalmente en los protocolos que se deben seguir en cada una de las áreas. Estuvimos también muy en contacto con las diferentes colecciones que vamos a implementar nosotros acá. El objetivo principal de tener el herbario virtual es de que tenga acceso todas las personas que quieran a través de línea, de poner toda nuestra información disponible de una forma gratuita y rápida. Este intercambio de conocimientos ha mejorado las capacidades técnicas y científicas para facilitar la investigación en conservación y gestión de la biodiversidad. Gracias por ver el video.